Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra plataforma de GroupSell Asesores Empresariales. Estamos 26 de diciembre del 2018. Vamos a desarrollar unos temas puntuales dentro del ámbito tributario. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de GroupSell Asesores Empresariales, de manera que no se pierden ningún tema que nuestra firma presenta o desarrolla dentro de esta plataforma digital. Temas que se tratan, temas contables, tributarios, laborales, informáticos y legales. Bien, entonces vamos a desarrollar los temas para el día de hoy que están en agenda. Ahora, naturalmente, las infracciones más recurrentes vamos a juntar en un solo material para que nuestros amigos tengan a la mano. Sobre todo, este material está dirigido a los amigos que están iniciándose dentro de la parte contable y deben conocer la correcta forma de calcular las multas tipificadas dentro del texto unicoordinado o código tributario. Bien, vamos a empezar por el artículo 176, numeral 1, que nos habla sobre la presentación de la declaración del IGB Renta fuera de plazo. Onde ocasiona la declaración es fuera de plazo, pero en este caso, en concreto, es IGB Renta. Pero también puede ser, por ejemplo, la declaración jurada anual u otras temas de declaraciones a la SUNAT que, obviamente, están tipificados dentro del cronograma de SUNAT. Bien, vamos a desarrollar estos puntos. Entonces, el día de hoy, para poder tener un lineamiento de acción, hemos creído conveniente desarrollar un pequeño caso práctico como para que se entienda el tema al respecto. Bien, Grupo CEL Asesores y Consultores SAC debió presentar su declaración del IGB Renta el 17 de diciembre. Sin embargo, hoy, 26 de diciembre, recién va a presentar dicha declaración. ¿Cuál es la multa que debería pagar sabiendo que está dentro del régimen tributario o dentro del MIPE tributario? Bien, entonces vamos a ver unos puntos importantes que nos van a permitir determinar la correcta multa para este caso. La fecha de vencimiento, 17 de diciembre. Fecha de regularización, 26 de diciembre. Criterio de gradualidad voluntaria. Puede ser que también este criterio de gradualidad puede ser inducida, entonces, digámoslo, va a depender mucho de ello para poder graduar la multa. La unidad impositiva tributaria para el 2018 es 4.150, de manera que vamos a hacer unos pequeños cálculos para poder aplicar esta multa. Bien, entonces, la multa 4.150, para esta materia, como es voluntaria, no hay una, digámoslo, subsanación inducida o una notificación que nos haya llegado de SUNAT. Entonces, la gradualidad corresponde del 90%. 3.735 es el 90% de 4.150. En efecto, la multa que corresponde pagar es 415. Sin embargo, a esto la norma nos dice, en todo caso, la SUNAT nos cobra unos intereses diarios de 0.04 y los días transcurridos es de 10 a la fecha. Aplicamos los intereses por los días transcurridos, nos da un coeficiente, con la cual nosotros vamos a multiplicar por la multa y vamos a determinar los intereses, que para este caso es 1.66. En efecto, la multa final nos da, aplicado ya los intereses o sumado a los intereses, 417 por redondeo. ¿Con qué código de multa pago? Con el 6041 y el código del tributo asociado sería 3121. De esa manera, estaríamos calculando para el pago correspondiente de esta infracción tipificada dentro del artículo 176, número 1, del artículo o del texto único ordenado. Bien, hay una salvedad o hay un tema importante también a tener en cuenta, que obviamente es de vital importancia su comentario. Hay una norma por efecto de discrecionalidad por parte de la administración tributaria, nos precisa, o en este caso, si los ingresos, por ejemplo, si los ingresos, o en todo caso vamos a para los amigos que obviamente están dentro del ámbito que no tienen muy bien las terminologías que están definidas, las ventas y las compras, a ver, y las compras no son mayores a media unidad impositiva tributaria, entonces, en este caso, no habría multa por la declaración, en todo caso, fuera de plazo. Entonces, vamos a aplicar a los 4150 por el 50%. Entonces, si las compras y las ventas para un respectivo periodo no superan los 2075, en este caso, no habría multa por este tema de, digamoslo, de infracción. Claro, esto también está supeditado a que SUNAT nos comunique y presentar o regularizar, en todo caso, dentro del plazo que nos dicta la administración tributaria. Bien, lo cual, entonces, antes de, por ejemplo, del 2016 que hubiese la reforma tributaria, o que se diera la reforma tributaria 2016-2017 que se aplicaba, si no presentaba las declaraciones, por ejemplo, así tenías venta 0,0, la SUNAT te multaba, lo cual era, pues, un tema bastante, digamoslo, salido de contexto de la realidad de la economía nacional. Terminaba afectando a muchos contribuyentes que, obviamente, no sabían en el tema. Valga la precisión al respecto para tener en cuenta este caso. Entonces, a tener en cuenta estos puntos importantes para, obviamente, no tener que pagar de multa, y, bueno, de esta forma, nuestros amigos que están incorporando, así, o los amigos empresarios, pues, tengan la información a la mano sobre esta materia. Bien, entonces, valga también recalcar que esta multa aplica tanto para el régimen general y como también para el régimen MIPO tributario. Después de haber hecho el comentario al respecto, las multas por la presentación o por la no presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos para el régimen MIPO tributario y para el régimen general, vamos a hacer un comentario también al respecto para las personas, las empresas que están dentro del RER o régimen especial de renta. Eso lo encontramos también dentro, obviamente, del Código Tributario, pero del libro, o en todo caso, vamos a, digámoslo, a precisar para tener un poco más, digámoslo, de fundamento de lo que estamos comentando. Por ejemplo, aquí nos habla, esto está tipificado o está, digámoslo, establecido dentro de la tabla 2, digamoslo, del Código Tributario, de lo que es el libro cuarto, infracciones y sanciones de las personas naturales que perciben renta de cuarta categoría, personas acogidas al régimen especial de renta y otras personas o entidades no incluidas dentro de la tabla 1 y 3, en lo que se aplica. Bien, vamos entonces a comentar al respecto dentro del caso que estamos desarrollando. El caso lo hemos planteado el mismo, que obviamente con la misma fecha de vencimiento, pero obviamente aquí vamos a cambiar para el tema ya naturalmente, adecuarlo, digámoslo, al RER. Bien, igual, fecha de vencimiento 17, fecha de regularización 26, también es voluntario, la unidad impositiva la misma. Ahora vamos a calcular el tema de la multa. Aquí viene la gran diferencia del tema del cálculo de la multa. Ya no sería, en este caso, el tema del 100% de la unidad impositiva tributaria, sino sería el 50% de la unidad impositiva tributaria, valga la redundancia. Bien, entonces, como podemos apreciar dentro de las infracciones, está tipificado el artículo 176 del Código Tributario, no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. La multa nos dice que es el 50% de la unidad impositiva. Por ello es que estamos calculando de los 4.150 por el 50%, notaría 2.075, que obviamente la gradualidad al aplicar a este tema sería 1.867.50. En efecto, la multa son 208 ya redondeado. Bien, entonces marca la diferencia el estar dentro del régimen general o MIP o estar dentro del régimen especial de renta. De ello depende la correcta determinación de la infracción por no presentar dentro de los plazos establecidos o en todo caso para ser más exactos dentro del cronograma que establece SUNAT. Bien, entonces de esa manera ya tenemos el cálculo de lo que es, digamos, esta multa y también aplicamos los intereses que sería, es el mismo procedimiento anterior, que a la fecha serían 0.83 céntimos. En efecto, la multa serían 208. ¿Con qué código de multa le pago? También con la 6041 y acá sería, por ejemplo, en este caso de renta sería 31.11. Bien, entonces de esa manera ya tenemos, digamos, el cálculo para la, digamos, para la multa por la no presentación dentro de los plazos establecidos por la parte de SUNAT. Siguiendo con el desarrollo del tema, vamos a ver la declaración de datos falsos. O la empresa Grupo CEL Asesores y Consultores AC presentó su declaración un mes de noviembre y determinó pagar IGB 5.652 soles. Con fecha 26 de diciembre, revisando la contabilidad, obviamente nos encontramos con un tema de, que se había omitido el tema de una factura por 8.650. Es una factura de venta. En efecto, vamos a hacer el cálculo de esta infracción. ¿Cuál sería la multa a pagar por declaración de datos falsos? Bien, el tributo omitido sería 1.319.49. ¿Por qué? Porque ese es, obviamente, el IGB de los 8.650. O de la venta, en todo caso, de los 8.650 que está incluido el IGB. Encontramos la base, multiplicamos por 18 y encontramos el tema del IGB omitido, porque es el 100%, digamos, el omitido de la factura. ¿Y qué nos precisa la norma al respecto? Nos dice que la multa es el 50% del tributo omitido. Bien, en efecto, tenemos la fecha de regularización 26 del presente. Criterio de gradualidad voluntaria. Bueno, el criterio es voluntario porque no tenemos inducida, no tenemos ninguna notificación por parte de SUNAT. La unidad impositiva tributaria, la fecha 4.150. Cálculo de la multa. Sería 659.75 porque ese, o en todo caso, se ha aplicado el 50% de los 3.000 o 1.319.49. Bien, de esa manera estamos calculando lo que es, digámoslo, el tributo omitido. Pero también nos precisa la norma que tenemos que tener en cuenta o hacer la comparación de esta multa con el 5% de la unidad impositiva tributaria. El 5% de la unidad impositiva tributaria nos da 207.50. En efecto, redondeado serían 208. La comparación cuál es mayor, obviamente, el mayor resulta ser el tributo omitido. En efecto, tomamos el que es mayor. 659 para el tema de la gradualidad. Bien, entonces, ya hemos encontrado esas dos variables que es importante para la correcta determinación de la multa. Ahora, a los 659.75 vamos a graduarle con el 95%. 95% nos dice que es 626.76, que viene a ser el tema de gradualidad, siempre y cuando nosotros la, digámoslo, la rectificatoria o la, digámoslo, presentación sea antes de cualquier comunicación por parte de la SUNAT. En efecto, la multa viene dando 33 soles con redondeo. Aplicamos los intereses a la fecha, son 10 días transcurridos. El interés diario que nos cobra SUNAT, 0.04. Finalmente, un coeficiente de 0.40. Aplicado los intereses a la fecha, 0.13 céntimos. Multa final calculado, 33 soles. ¿Con qué código de multa le pago? Se paga con la 6091. Y como es el IGB, o en todo caso es el tributo, el código asociado, sería 1011. Estas infracciones más comunes que siempre lo vemos del día a día dentro de la práctica contable y que los asistentes o los practicantes contables siempre, a veces, suelen preguntar o tienen algunas dudas de este procedimiento para, digámoslo, hacer los cálculos. Esperando que el presente material sea de contribución a cada uno de los amigos que recién se incorporan o se están incorporando desde dentro del ámbito contable. Y, bueno, mientras las normas permanezcan o se cambien, pues, tenemos que ir adecuándonos a las normativas vigentes. Por ejemplo, para el año 2019 se ha aumentado la unidad positiva tributaria. En efecto, el cálculo de las multas va a aumentar. Bien, entonces, a tener en cuenta estos procedimientos, estos tres, que, digámoslo, estas tres infracciones, en todo caso, que está tipificado dentro del código tributario, las más recurrentes que aparentemente se dan dentro de la práctica diaria del quehacer contable. Esperando que el material sea de ayuda a cada uno de ustedes. Nos despedimos. Hasta una próxima. Que tengan buenas noches. Y, bueno, saludos cordiales a nuestros amigos suscriptores. Abrazos.